¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que, por mucho que quieras mejorar en el League of Legends y por mucho que te tomes el juego en serio, simplemente no consigues ver ninguna mejoría y avanzar de elo? Si este es el caso, seguramente no hayas oído hablar del concepto de la zona de aprendizaje y de la zona de rendimiento. La manera en la que muchos jugadores intentan mejorar en el LoL es simplemente jugando varias ranked al día. A lo mejor miran una o dos repeticiones y buscan sus errores, pero llega un momento en el que esto no es suficiente para seguir mejorando. Durante su carrera, un jugador de high elo está constantemente alternando entre su zona de aprendizaje y su zona de rendimiento. Cuando está en la zona de aprendizaje, su objetivo es mejorar y centrarse en lo que aún no ha aprendido. Para ello, el jugador va a ponerse a realizar actividades diseñadas para mejorar. Y no solo va a aceptar el cometer errores, sino que va a hasta forzar cosas para que los errores salgan. Cuando está en la zona de rendimiento, su objetivo, como bien dice la palabra, es rendir y hacerlo lo mejor posible. Básicamente, en el LoL esto sería arranquear. Para ello, va a intentar minimizar y evitar el cometer errores. Va a centrarse en lo que ya ha aprendido y controla perfectamente. Ambas zonas son muy importantes. La zona de rendimiento nos va a ayudar a ranquear, mientras que la zona de aprendizaje nos va a ayudar a crecer y mejorar nuestro rendimiento a la larga. La razón por la que la mayor parte de los jugadores se estancan es porque suelen pasar todo su tiempo en la zona de rendimiento. Sin pasar tiempo en la zona de aprendizaje, un jugador no puede esperar obtener mucha mejoría. Entonces, ¿cómo es la zona de aprendizaje? Toma de ejemplo a Faker o Khan. Para llegar a donde están ahora, no se tiraron todo su tiempo jugando solo Q. Estructuraron su día para que pudieran pasar tiempo en la zona de rendimiento, pero luego tener tiempo para la zona de aprendizaje, para poder practicar, analizar su rendimiento y experimentar con nuevas cosas. Lo que hicieron para practicar es utilizar una técnica conocida como práctica deliberada, un método introducido por Anders Erikson, psicólogo famoso por su investigación en el rendimiento humano en los deportes. La práctica normal suele centrarse en repetición y mejora en general, mientras que la práctica deliberada se centra en el análisis y en mejora específica. Os voy a explicar los puntos claves de esta técnica. Básicamente se trata de dividir cada skill en sub-skills, diseñar actividades para practicar esas sub-skills de manera individual, alta concentración y esforzarse hasta salir del área de confort, aceptar los errores y experimentar, reflexionar y utilizar el feedback y mantener un seguimiento de tu progreso. Es este el tipo de práctica la que lleva a una constante mejoría, no simplemente pasarse el tiempo rankeando. De hecho, hay investigación científica que demuestra que tras los primeros años trabajando en cualquier profesión, el rendimiento normalmente suele estancarse e incluso en algunos casos deteriorar. Esto ocurre porque la gente deja de pasar tiempo en la zona de aprendizaje. Se dan cuenta de que ya son lo suficientemente buenos para hacer su trabajo, por lo que se centran simplemente en hacerlo. Lo mismo pasa en el League of Legends. Imagina el primer año cuando empezaste a jugar. ¿Recuerdas como todo era muy nuevo e interesante? Básicamente estabas mejorando cada día. Estabas aprendiendo nuevos campeones, habilidades, lo básico de cada línea, los ítems, todo era nuevo, por lo que la mejoría estaba en un pico constante. Pero tras cruzar la línea de suficientemente bueno, la línea donde una vez cruzada te sientes que finalmente puedes jugar sin que te sorprenda lo que está pasando en tu pantalla, también conocido como el área de confort. Ahora básicamente pasas todo tu tiempo en la zona de rendimiento, intentando rankear. Y sí, sé que te lo estás tomando en serio y tu objetivo es subir de elo y progresar, pero si no pasas tiempo en la zona de aprendizaje, si no aceptas el cometer errores y utilizar el feedback, simplemente te vas a quedar estancado. Los jugadores de High Yellow no solo buscan qué errores han cometido durante una partida, los escriben en una nota y se diseñan un programa de entrenamiento para arreglar esos errores o mejorar en esas áreas. Simplemente el darte cuenta de tus errores no es suficiente, tienes que actuar y realizar práctica deliberada. Con esto no quiero decir que la zona de rendimiento no tenga ningún valor, claro que la tiene. Cuando queremos rankear y subir de liga no nos ponemos a experimentar nuevas builds y a intentar cometer errores, nos centramos en lo que ya conocemos e intentamos dar nuestro máximo rendimiento. De hecho, sin la zona de rendimiento no sabríamos en qué tenemos que mejorar y tomar como objetivo luego en la zona de aprendizaje. La clave es alternar entre ambas zonas constantemente. Ahora puede que te estés preguntando, Blink, ¿cómo empezamos a utilizar nuestra zona de aprendizaje? Lo primero es crearla. Tienes que crear un entorno que sea fácil de diferenciar para tu cerebro, un entorno donde puedas experimentar y practicar nuevas cosas. Mi consejo es crearse una cuenta secundaria y utilizarla solamente como tu cuenta de práctica, o si no tienes tiempo para ello, utilizar la cola de flex o las normales. Pero en mi experiencia como coach, me he dado cuenta de que la gente suele tener lo más fácil para diferenciar entre ambas zonas cuando tienen una cuenta para cada. Segundo, tienes que adoptar una mentalidad de crecimiento. Tu forma de pensar cuando entres a tu zona de aprendizaje tiene que ser totalmente distinta. Como mencioné anteriormente, tienes que dar la bienvenida a los errores. Tienes que atreverte a probar cosas nuevas. Combos que normalmente fallas, campeones que no sueles jugar, implementar nuevos hábitos. Y algo importante es no banear ningún campeón. Intenta experimentar el jugar contra todos tus counters también. Intenta exponer tus debilidades. Lo tercero, tienes que utilizar la práctica deliberada. No entres en la zona de aprendizaje y te pongas a practicar cosas aleatorias. Todo tiene que tener un propósito. Como dije antes, intenta dividir cada skill en sub-skills y practica cada una de ellas de forma individual. Por ejemplo, si no sabes hacer teamfights, intenta dividirlo en pequeñas partes, como primero aprender el peeling, el engage, la priorización de enemigos, gestión de cooldowns, etc. Practica cada uno independientemente. No digas simplemente, quiero mejorar en teamfight, y te metas a una partida sin ningún tipo de plan, y luego esperar mejorar mágicamente. Te recomiendo que le eches un vistazo a mi vídeo de Deliberate Practice, pero si quieres que lo saque también en español, dejádmelo en los comentarios. Si quieres mejorar de forma constante y sin estancarte, te recomiendo que apliques esta y otras estrategias de las que hablo en mi canal. Puedes encontrarlas aquí y suscribirte para más vídeos como este. Gracias por ver el vídeo chicos, y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo.